Es buena baby Es que viene todo el polvo para arriba Nos ponemos siempre en mal lo que dice Porque yo siempre me cae Pero eso porque está tu también Porque estaba haciendo tu no me cae Ahí está Y es que nos hemos puesto ¿No te habéis ido de ahí de milagro? Las ruedas a subir hasta arriba No te voy a ir a comer ceja Tengo que ir en el amor El campo No te voy a ir a comer ceja 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 Tengo que ir a comer ceja ¿Qué fue tan loco? Un patillo le va a saltar a esa pelota a la otra curva mejor